Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias, gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web www.radionatividad.com puedes sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números a través de los cuales pueden contactarnos 0276-343-1662 y 0424-704-1430. Este programa lo realizamos Isaura Sedeño, Iraima García y Fray Jonathan Perdomo, y quien les habla, Fernando Colmenares, certificado de locución 52.764. A cargo de los controles y la música, nuestra amiga Mariana, a quien agradecemos su trabajo. Me acompaña en el programa de hoy mi querida esposa María Cristina. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, María Cristina. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, querida audiencia. El tema de hoy, Sagrado Corazón de Jesús. No ha terminado junio y todo el mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la iglesia, desde que se meditaba en el costado y el corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre y agua. De ese corazón nació la iglesia y por ese corazón se abrieron las puertas del cielo. En la iglesia católica, el Sagrado Corazón de Jesús es la devoción referida al corazón de Jesucristo como un símbolo de amor divino. La devoción al Sagrado Corazón tuvo su origen en una corriente mística centrada en la persona de Jesucristo que concebía el corazón como centro vital y expresión de su entrega y amor total. En tal sentido, la devoción al Sagrado Corazón refiere en particular a los sentimientos de Jesús y en especial a su amor por la humanidad, según lo resume el Evangelio de San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esta devoción ista a quienes la practican a tener, en palabras de San Pablo, los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Vamos a una pausa musical. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Celebramos este mes de junio la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, una fiesta que nos remite a lo esencial de la fe, el amor de Jesucristo por la humanidad. En un contexto en que la tendencia es a comportarse como burócratas de las reglas, pero analfabetos del corazón, se nos invita a descubrir esta vía que sabe generar solo amor. La fe es cuestión de corazón, de afecto, de ímpeto, de emociones, de profundos descubrimientos radicales. Es cuestión de encuentros y de profundidad, no de apariencia ni de superficie. Es experiencia estremecedora, porque es pasión e impulso. Todo esto se esconde detrás de esta fiesta del corazón de Jesús, y en ella el centro es Jesús. Esta es la fiesta del amor de Jesús. El corazón de Jesús es contemplación, celebración y compromiso. Santa Margarita de Alacoque, a quien Jesús se le apareció en oración en Francia en 1673, entendió que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un corazón devorado por la pasión. Nada de miedo, ni de castigos, nada de broncas divinas. Se trata de un fuego devorador de amor. Pero hay que decir que un año antes del comienzo de estas apariciones, en 1672 y cerca de allí, un sacerdote llamado San Juan Eudes ya había marcado la historia del culto al Sagrado Corazón de Jesús con la iniciativa de celebrar en los seminarios que había fundado la fiesta litúrgica en honor al corazón de Jesús. Después la fiesta se extendió en Francia y fuera de ella, y es celebrada en la Iglesia Universal el mes de junio. Para San Juan Eudes, la devoción al corazón de Jesús implica tres ejercicios. Primero, contemplación. Segundo, celebración. Y tercero, respuesta comprometida. ¿Qué se contempla? El amor de Dios simbolizado en el corazón. Escribe un especialista en San Juan Eudes. El corazón es el amor y la caridad. Pero en María en Jesús, el amor es realidad compleja. Se trata de un triple amor, como tres corazones, uno corporal, uno espiritual y uno divino. Su divino corazón es su amor en cuanto Dios. Dios es amor. Y en cuanto principio, con su Padre y del Espíritu Santo. Se contempla entonces su misterio insondable de su amor trinitario. Segundo, ¿cómo se celebra? San Juan Eudes compuso las oraciones de la misa y de la liturgia de las horas para esta ocasión. Pero lo más importante es que nos enseña a adorarlo y bendecirlo, glorificarlo y darle gracias, pedirle perdón y unir nuestra reparación a la suya cerca del Padre. ¿Cómo se lleva esto a la vida? ¿Cómo se lleva esto a la vida? Respondiendo con nuestro amor a su amor por nosotros y amándonos unos a otros como Él nos amó. Hacer de su amor, nuestro amor implica formarlo en nuestro corazón, como lo hizo María, quien primero lo formó en su corazón y luego en sus entrañas, impregnando la vida entera de todo lo que nos dicen de Él los evangelios. San Juan Eudes quiso añadir un signo a la fiesta. Pidió a cada una de sus comunidades que invitaran a su mesa a 12 pobres de los verdaderos indigentes del mundo. No se trata de realizar un gesto de mera sensibilidad social. Quiso expresar, a través del amor y del servicio a los pobres, imagen viviente del Señor en la historia, la realidad del amor redentor que estaban celebrando. Vamos entonces a una pausa musical. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. La buena noticia del corazón de Jesús en el Evangelio. ¿Cómo nos aproxima el Evangelio de la fiesta del corazón de Jesús a la comprensión del amor del Señor por nosotros? Con la imagen del pastor que busca la oveja perdida. El arte paleocristiano representó a Jesús como un pastor joven que carga dulcemente sobre sus espaldas una oveja. Esta iconografía se inspira en la primera de las tres parábolas de la misericordia, de Lucas 15. Esto da el acento de esta fiesta del corazón de Jesús. Contemplamos un pastor apasionado que desafía el desierto, me busca, me levanta y festeja por mí. Esta parábola es como el Evangelio del Evangelio. Su trasfondo es el trato que Jesús le daba a los pecadores. Había como una especie de conexión misteriosa entre Jesús y los pecadores. Un buscarse recíprocamente que escandalizaba a escribas y a la gente piadosa de la época. Y desde este trasfondo emerge un rostro de Dios que es la más bella noticia que podemos recibir. Jesús se vale de una parábola, la de la oveja perdida y encontrada. Tres rasgos se subrayan en el comportamiento del pastor que dejan ver cómo es su corazón. Primero, la búsqueda apasionada. Segundo, el cuidado tierno cuando lo encuentra. Y tercero, la gran alegría que siente y comparte con todos. En estos tres detalles se revela su corazón. Primero, salir en la búsqueda. Todo comienza con una historia de perdida que pone en primer plano el dolor de Dios que cuando pierde lo más valioso sale a buscarla, a su búsqueda. Y luego, la inmensa alegría cuando la encuentra. La oveja perdida interesa al pastor hasta tal punto de que deja de lado a los otras noventa y nueve para ir detrás de solo ella. Esa es la pasión del pastor, casi una persecución de amor por su oveja, por estepas y pedregales. Si nosotros lo perdemos, él no nos pierde jamás. No es la oveja perdida la que encuentra el pastor. Ella es la que es encontrada. A los ojos del Señor somos personas apreciadas y halladas por su amor. El buen pastor tiene todo su corazón volcado a sus ovejas, no hacia sí mismo. Arriesga su vida por su oveja, provee sus necesidades, cura sus heridas, las protege de los animales salvajes. De modo particular, se preocupa por aquella oveja que se pierde y no se ahorra ningún esfuerzo hasta que tenga la oveja recuperada. La alegría de recuperarla. Una oveja descarriada está completamente indefensa. Puede caer en un acantilado o quedar enredada entre cardos. Precisamente en esa situación de peligro, ella se da cuenta de cuán precioso es su pastor. El pastor no la castiga, le da un trato sanador. Para él está viva y eso es lo que importa. Después de encontrarla, él se la echa a la espalda para hacerla menos difícil el camino y la trae de nuevo al redil con alegría. Es hermoso. Dios no mira nuestra culpa, sino nuestra debilidad. Nos carga. No maneja su relación con nosotros con castigos, sino que es preventivo. Dios es amigo de la vida, de la salud, de la plenitud, de que cada persona sea promovida en su dignidad. Tercero, una pasión compartida. Al final se destaca la alegría, un Dios feliz por nosotros. Que una persona sea motivo de inmensa alegría muestra cuánto la ama. Así es Dios. La alegría, entonces, expresa algo más sobre el corazón de Jesús. No solo el dolor que siente por mí, sino el hecho que también soy un motivo de gozo para él. Dice el teólogo francés Alove que no somos solamente nosotros quienes ponemos las raíces en su corazón. También él quiere tener sus raíces en nuestro corazón. Él quiere que seamos su tormento y su alegría. Y para concluir, recordemos que esta fiesta está vinculada al sacerdocio. Por eso hoy también, el día de hoy del corazón de Jesús, se celebra la jornada mundial de oración por la santificación de los sacerdotes. Pedimos oración por los sacerdotes para que no se adormezca nunca la pasión ni se apague el fuego que se encendió con su vocación. Ese fuego del amor de Dios que están llamados a contagiarle a todos nuestros hermanos. Ven por tanto, Señor Jesús, ven a mí, búscame, encuéntrame, tómame en tus brazos y condúceme. Y vamos a una pausa musical. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. La devoción al corazón de Jesús no sólo se ajusta enteramente a los requisitos del Concilio Vaticano II concerniente a la liturgia, sino que además se encuentra enraizada en la entraña misma del Evangelio, de donde proceden todos aquellos ideales, actitudes, conductas y prácticas fundamentales definitorias del auténtico cristianismo, y peculiares del culto cristiano. En ese sentido, la devoción al corazón de Jesús está totalmente de acuerdo con la esencia del cristianismo, que es religión de amor, ya que tiene por fin el aumento de nuestro amor a Dios y a los hombres. No apareció de repente en la iglesia, ni se puede afirmar que se deba a su origen a revelaciones privadas, pues es evidente que las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque no añadieron nada nuevo a la doctrina católica. La importancia de estas revelaciones está únicamente en que sirvieron para que de una forma extraordinaria Cristo nos llamase la atención para que nos fijásemos en los misterios de su amor. En su corazón debemos poner todas las esperanzas, ya que la Eucaristía, el Sacerdocio y María son dones del corazón de Jesús. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el núcleo central de nuestra fe, todo lo que Dios nos ama con su corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos amar. Jesús tiene un corazón que ama sin medida y tanto nos ama que sufre cuando su inmenso amor no es correspondido. La Iglesia dedica todo el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús con la finalidad de que los católicos lo veneremos, lo honremos y lo imitemos, especialmente en estos 30 días. Esto significa que debemos vivir este mes demostrándole a Jesús con nuestras obras que lo amamos, que correspondemos al gran amor que Él nos tiene y que nos ha demostrado entregándose a la muerte por nosotros, quedándose en la Eucaristía y enseñándonos el camino a la vida eterna. Todos los días podemos acercarnos a Jesús o alejarnos de Él. De nosotros depende, ya que Él siempre nos está esperando y amando. Debemos vivir recordándole y pensar cada vez que actuamos qué haría Jesús en esta situación, qué le dictaría su corazón y eso es lo que debemos hacer ante un problema en la familia, en el trabajo, en nuestra comunidad, con nuestras amistades. Debemos, por tanto, pensar si las obras o acciones que vamos a hacer nos alejan o acercan a Dios. Tener en casa o en el trabajo una imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos ayuda a recordar su gran amor y a imitarlo en este mes de junio y durante todo el año. Las promesas del Sagrado Corazón de Jesús Jesús le prometió a Santa Margarita María de Alacoque que, si una persona comulga los primeros viernes de mes durante nueve meses seguidos, le concederá lo siguiente. Primero, les daré todas las gracias necesarias a su estado, casado o casada, soltero o soltera, viudo o viuda, o consagrado o consagrada a Dios. Segundo, pondré paz en sus familias. Tercero, los consolaré en todas las aflicciones. Cuarto, seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Quinto, bendeciré abundantemente sus empresas. Sexto, los pecadores hallarán misericordia. Séptimo, los tibios se harán fervorosos. Octavo, los fervorosos se elevarán rápidamente a gran perfección. Noveno, bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. Décimo, les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos. Un décimo, las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Duodécimo, la gracia de la penitencia final, es decir, no morirán en desgracia y sin haber recibido los sacramentos. oración de consagración al sagrado corazón de Jesús. Podemos conseguir una estampa o una figura en donde se vea el sagrado corazón de Jesús y ante ella llevar a cabo la consagración familiar a su sagrado corazón de la siguiente manera. Señor Jesucristo, arrodillados a tus pies, renovamos alegremente la consagración de nuestra familia a tu divino corazón. Sé hoy y siempre nuestra guía, el jefe protector de nuestro hogar, el rey y centro de nuestros corazones. Mendice a nuestra familia, nuestra casa, nuestros vecinos, parientes y amigos. Ayúdanos a cumplir fielmente nuestros deberes y participa de nuestras alegrías y angustias, de nuestras esperanzas y dudas, de nuestro trabajo y de nuestras diversiones. Danos fuerza, Señor, para que carguemos nuestra cruz de cada día y sepamos ofrecer todos nuestros actos junto con tu sacrificio al Padre. Que la justicia, la fraternidad, el perdón y la misericordia estén presentes en nuestro hogar y en nuestras comunidades. Queremos ser instrumentos de paz y de vida. Que nuestro amor a tu corazón compense de alguna manera la frialdad y la indiferencia, la ingratitud y la falta de amor de quienes no te conocen, te desprecian o rechazan. Sagrado corazón de Jesús, tenemos confianza en ti, una confianza profunda e ilimitada. Vamos a una pausa musical. Oración de Santa Isabel de la Trinidad Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Amén. Amén. Quiero invitar, quiero invitarlos a todos a que vengan a Radio Natividad, Radio Natividad está cumpliendo este mes, a principios de mes, fue su cumpleaños, su décimo tercer aniversario y hay un sticker que dice yo soy Radio Natividad 101.7 tiene un costo de un dólar, ustedes pueden venir aquí a la sede de Radio Natividad en las lomas y comprarlo y así están contribuyendo de alguna manera, aunque sea pequeña, pueden llevarse varios stickers si quieren para que como les muestra esta esta sticker que están viendo, quienes lo pueden ver por Radio Natividad punto com con la imagen de nuestra patrona Santa Isabel, perdón, Virgen María de Jerusalén, bueno, están invitados pues a venir aquí a Radio Natividad abierto desde tempranas horas hasta cualquier, me imagino que hasta las siete de la noche a las siete es la misa, entonces antes de la misa se pueden acercar también para adquirir por un dólar este sticker y van a contribuir a Radio Natividad con Radio Natividad y nuestra felicitación a nuestra querida amiga Betty Toscano en su cumpleaños hoy y al padre José Daniel nuestro padre Carmelita Descanso que cumplió años el domingo sí ellos el padre Daniel él está en la comunidad en Potrero de las Casas en el Carmelo Descalzo fue su cumpleaños el domingo pasado y hoy la profesora Betty Toscano la fundadora del grupo Santa Isabel de la Trinidad está de cumpleaños y para ella pues un cumpleaños lleno de de gracia de bendiciones los invitamos a la Eucaristía dominical en nuestra casa de encuentro y oración seminario San Juan de la Cruz a las 11 de la mañana en Potrero de las Casas pasando Palmira vía Casa del Padre y todos los viernes a las 4 de la tarde se reúne nuestra comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad nuestro teléfono de contacto 0276 355 1251 y nos puede seguir a través de nuestra página en Facebook comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad y bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén nos despedimos por la tarde de hoy les deseamos una feliz semana y nos veremos Dios mediante el próximo martes a las 4 de la tarde en su programa descalzos al aire gracias Mariana gracias María Cristina buenas tardes querida audiencia y gracias a todos los que nos escucharon o nos vieron en la tarde de hoy Dios los bendiga chau